Yo no considero haber perdido porque primero no fue debate, fue una exposición de ideas, de programas, de trabajo y evidentemente no hubo ni réplica ni contrarreplica. Simplemente cumpliendo con la normatividad del partido, pues nosotros nos acatamos, nosotros somos los principales, la principal persona que debemos de respetar la normatividad del partido de acción nacional, por supuesto. Para mí no hubo debate y por supuesto en la exposición de ideas, de programas, de encomiendas, de agenda legislativa, por supuesto que consideramos que nosotros llevamos la mejor propuesta. Se habla de que se está haciendo una campaña por parte de usted en el sentido de que se han visto fotografías en el Facebook de personas que no son militantes del PAN, con los cuales se está tomando fotos y que hay a Puyacalapa y todo esto. ¿Esto lo está haciendo como precandidato o como... No, 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 no. Yo no estoy haciendo precampaña afuera. Yo quiero ser muy claro en ese sentido. ¿Y las personas que crecen en las fotos? Mire, todos los que yo estoy visitando en calidad de precandidato es a la militancia de acción nacional, sin ninguna duda. Yo tengo amigos en todos los sectores. Acuérdense que no puedo mantenerme al margen de reunirme a tomar un café con un amigo y mucho menos. Y nunca lo voy a dejar de hacer. No porque estemos en una precampaña. He sido muy respetuoso. Yo creo que de todos los precandidatos, de todos los precandidatos, yo he sido el que ha sido más respetuoso con la normatividad electoral. ¿Cuántas críticas de parte del vicechama persona e incluso golpeteo mediático en su contra? ¿Qué es lo que... Bueno, yo quiero ser respetuoso. Ese no es mi estilo. Ustedes lo saben. Mi estilo es la propuesta. Si él descalifica y ese es su método, bueno, será su asunto con la militancia, por supuesto, sobre todo, ¿no? A mí no me preocupan, sinceramente, ni las descalificaciones, ni mucho menos las críticas. Sabemos, pues, de dónde vienen y a qué van, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Realmente panista? ¿Por qué apoyan a alguien que no es panista? Él, hasta este momento, que yo tenga entendido, no ha sido candidato formal por ningún partido. Sí, hemos platicado con él, nos ha expresado que se ha acercado a diferentes corrientes ideológicas, pero, repito, nosotros como militantes, no como partido, pero como militantes de Acción Nacional, sí creemos en que el partido tiene las puertas abiertas a cualquier ciudadano para que participe en una contienda electoral. Y más de esta, que es de suma importancia, dado que, pues, necesita el Congreso de la Unión, pues, simplemente un cambio de rumbo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.